Hola, ¿cómo están? Bien, antes de que empiece este video necesito hacer un par de preguntas a las personas bonitas de esta comunidad son dos, pregunta número uno es preguntarle si les gusta que en los videos agregue clips o no les gusta que agregue clips cortos, o sea, esos que estoy agregando ahora les gustaría que agregue más, que agregue la misma cantidad que estoy agregando, que agregue menos o no les gustaría, o sea, les gusta o no les gusta, necesito saber si les gusta o no les gusta y segundo, les gustaría que siga con esta temática de videos maritales si les gustaría que siga con los videos maritales, me lo pongan en los comentarios así nada, yo voy viendo si les gusta o no les gusta y nada, yo siempre les leo y les tengo en cuenta ahora, infaltable la Fashti podrán ver que la luz no es muy buena no disponemos una buena luz y nada, hay que usar los recursos que tenemos disponibles ya me mandé cualquiera del maquillaje la cuestión es la siguiente mi querido marido hermoso, divino, agónico y ateo está preparando el mate y yo obviamente no voy a ir a tomar un mate todo así nomás, o sea, todo hecho un caracho me voy a poner hermosa porque puedo ir a ver hermosa es como que nada es como una pasión especial, ¿entendés? como compartir el mate pancito con manteca florcitas arriba es, no sé, un momento otoñal maravilloso que lo quiero disfrutar y este video, más que nada les voy a contar un poco luego sobre las ventajas de tener un marido ateo es algo maravilloso tener un marido ateo igual quiero aclarar para que luego nadie pide ni se sorprenda de que nada que este video es simplemente ¿cómo decirlo? un fragmento de mi castillo interno pisciano de fantasía como, a ver, les tengo que explicar ya habrán visto el video en donde les cuento que soy de Pisces yo en Alea no soy de Pisces soy de Aries pero mi ascendente está en Pisces pero en ese video ¿se acuerdan que les contaba que la carta astral es algo re complejo? que no sé que es muy complejo básicamente lo que les puedo contar de mi carta astral es que mi ascendente en Pisces está muy bien aspectado con otros planetas tengo como un ascendente en Pisces re fuerte pero súper fuerte o sea está divinamente aspectado con otros planetas por ende yo me siento muy pisciano y como buen pisciano que soy con esta energía pisciana tengo una facilidad para crear mundos interiores fantasías y todas esas cosas todo hadas y duendes mi facilidad es muy grande por ende yo tengo un castillo hermoso interno en ese castillo viven felinos de todas las razas hay leones hay tigres hay pumas está la pantera rosa en vivo y en directo y obviamente también hay un príncipe azul que me ama y me quiere y en ese castillo obviamente que hay tes de todos los gustos y sabores hay meriendas eternas comes azúcar comes cosas malas y no te hace mal en ese castillo pasan cosas muy lindas a veces vienen series de otros planetas y te visitan y te dicen hola vamos a marinar y vos decís que sí querés marinar con esos seres porque estás aburrido del mundo y querés escaparte y meterte para adentro y traerse castillos de fantasía y sueños y realidad y disney en fin entonces lo que hoy van a ver es una especie de autoficción que nada que parte del castillo interno de fantasía pero eso no quiere decir que mi marido no esté en la cocina haciendo un mate o no sé está en fin estoy extremadamente estresado porque veo que la luz es demasiado mala lo cual me estresa porque como fotógrafo de profesión soy muy exquisito con la luz o sea me estresa más la luz que otros problemas en fin no importa les contaba tengo un marido que es ateo y es un tierno es un amor o sea es ay dios o sea estoy muy afortunado ya les conté como era mi marido ideal y bueno y apareció y nos casamos y es todo tan lindo es todo tan lindo como estar con alguien de que que me acepte como soy de que no se ría de mí que bailemos juntos música ilandesa y tomemos Irish Coffee de vez en cuando no siempre pudiste que el Irish Coffee es medio fuerte Irish Coffee café ilandés sería como un café que le echas un chorro de whisky básicamente le puedes hacer machete le pones tu cremita tu cocoa y todo eso pero básicamente es eso así que o sea no es algo que puedes tomar siempre en fin entonces les decía soy una persona extremadamente soñadora o sea si te ponés a pensar sin querer queriendo terminé siendo floricienta porque floricienta era como que así era como que soñaba vivía en su nube de pedo de fantasía y yo sin querer queriendo terminé siendo así no fue que lo busqué ahora que me doy cuenta que hago un alto de introspección y reflexión me doy cuenta que nada tengo como eso de fantasía soñadora voladora siempre con los pies a tierra porque si no tienes los pies a tierra no llegas a fin de mes o sea hay que llegar a fin de mes entonces es como que hay que soñar y fantasía y ser feliz y todas esas cosas gente que uno puede ser para nada enfrentar lo duro que es la vida y todas las cosas malas que hay pero siempre con los pies a tierra porque hay que llegar a fin de mes en fin no importa lo que quería decir es que soy una persona muy soñadora extremadamente soñadora y orgulloso de serlo o sea la vida hay que soñar meterle onda fantasía alegría colores y cosas lindas arcoiris estrellas y unicornios entonces estoy hablando muy rápido me entusiasmo me apasiona y me pongo todo así como palabras 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 respire respiramos sigo estoy estremamente estresado por la luz en fin no importa capaz que se giró un poquito así primero más para allá y pongo la cámara más para acá la luz mejora un poco bueno no sé si mejora un poco pero está en fin estoy rodeado de un gran collage Andy Warford se sentiría orgulloso de mi Danny Umpi se sentiría orgulloso de mi por este hermoso collage que tengo de fondo Marta Minujín se sentiría orgullosa de mi Marta te amo para que un día Marta vea este video y sepa que la amo porque Marta Minujín es inspiración para mi amo a Marta Minujín por si no saben quién es Marta Minujín es la que pongo en mis clips en los videos que dice arte, arte, arte porque Marta es su frase y es increíble arte, arte, arte porque la vida es arte, arte, arte es muy importante soy una persona como que tiene unos mundos de fantasías muy increíbles adentro yo sé que es fantasía yo sé que vivo en esas fantasías pero no importa siempre cuando empiezo a tierra en fin ventajas de tener un marido ateo de que ahora que me doy cuenta también tiene que ver con Floricienta porque si pones a pensar Flor la de Floricienta vivía en su mundo de pedo y el Freezer o sea Federico Fritz Zembalden era un tipo re ateo no quería nada era como re bueno toda la vida solamente es que te morís y chau ni más nada y nada y se cayó y mi marido es igual entendés o sea él loco me baja a tierra me dice Agustín dejate romper las pelotas o sea las haces y las haces no existen o sea ya fue boludo enfocate en tus proyectos la vida te vas a morir y vas a dejar de existir o sea ya fue nihilismo puro y duro Nietzsche o sea todo eso feo que ya sabes es como que yo estoy volando y él agarra una onda metió una piedra y pum me bajó así a tierra de golpe y lo cual es bastante sano porque a veces me pierdo en mi castillo de fantasía y no quiero volver porque es hermoso y quien quiere volver luego a la vida real nadie entonces mi marido me baja a tierra pero me baja a tierra con amor a veces medio que su 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 pero me baja con amor en el sentido yo que se preparo un map te lo compartimos y me pregunta en que proyecto andas que tenes que hacer que tenes que trabajar y me dice bueno dale metele metele donde a eso metele energía a tus proyectos no te pongas mal no te sientas mal cualquier cosa nada contás conmigo entendés yo quiero que termines tu proyecto yo quiero que termines azul quiero que escribas azul y que luego escribas otro cuento y otro cuento y otro cuento y que compartas tus cuentas con el mundo porque son cuentos lindos yo quiero apoyarte mi amor yo tipo gracias sos un tierno gracias por apoyarme o sea nunca pensé poder encontrar un hombre como vos que me apoye en mis proyectos personales artísticos que realmente los hago de corazón para todo el mundo sos un amor te amo gracias té tengo un té acá de té verde carqueja y le puse algo más seguro no no este verde carqueja no más carqueja serrana la que junté en una semana conmigo 6 si no lo vieron veanlo es un video muy bonito hay escenas muy bonitas en fin es de baja tierra y es buenísimo yo siento que si estuviera con alguien como yo alguien que estuviera en su mundo de fantasía de hadas y duendes hobbits arcoiris y todas esas cosas lindas hermosas unicornios dragones dinosaurios les voy a recomendar una canción la canción se llama Dinosaurs and People creo que se llama no Dinosaurs eating people que significa dinosaurios comiendo personas una canción que escribió una niña de poquitos años que su papá es músico Tom Rosenthal y esa canción me hizo llorar un montón es maravillosa es totalmente profunda existencial filosófica y dura un minuto y condensa la vida humana condensa la existencia el devenir de todo lo que es la existencia de la humanidad en un minuto a través de dinosaurios vean esa canción Dinosaurs eating people dinosaurios comiendo gente está la fasteca que me pidió para subir en fin les decía que si yo estoy con alguien que es como yo que tipo que está en el mundo de fantasía y no no me quedo nos morimos a la semana entendés porque nos re enamoraríamos estaríamos como re tipo embelezados en nuestro mundo burbuja de amor de fantasía mirándonos a los ojos y diciéndole todo lo que nos amamos y leyendo poesía de Juana de Ibargurú y otras y otras poetas maravillosos maravillosas y nos olvidaríamos que tenemos que comer nos olvidaríamos que tenemos este cuerpo físico al cual hay que alimentar y sería un gran problema por ende no puedo estar con alguien como yo tengo que estar con alguien que sea lo opuesto a mi no tan opuesto yo no sé si podría estar con alguien de derecha hasta biológicamente incompatible pero si alguien que que sea práctico que me baja a tierra que me fomente la vida y yo a veces debo ser yo yo debo ser mi propio hombre yo debo ser mi propio marido ateo pero no 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 funciona no funciona me cuenta que en ese punto soy un poco macho dependiente pero bueno en este proceso de la soltería en los últimos años he aprendido a ser mi propio hombre que me dice bueno Agustín tienes que encarar la vida porque si uno encararás por vos nadie me encararás por vos entonces vos te vas a salir adelante por vos porque nadie te va a decir bueno vas a salir adelante lo cual es mentira porque todo mi círculo de apoyo de amistad de familia me dice Agustín dale para adelante pero no es lo mismo no es lo mismo cuando lo dice tu familia cuando lo dice tus amigos a cuando lo dice tu marido pero lo mejor lo ideal es que te lo digas vos que vos salgas adelante que vos te motives y que vos seas capaz de vivir la soledad y empoderarte en tu soledad pero es muy difícil empoderarse a la soledad yo me doy cuenta que yo juraba que era un bicho de la soledad pero no soy mucho de la soledad soy un bicho comunitario obviamente me encanta como compartir pero también soy un bicho de compañía para par romántico tierno y no es fácil no es fácil como encontrar a alguien que sea al opuesto a vos y que siendo al opuesto a vos si no se asuste de vos ¿entendés? porque siendo igual a vos es un toque porque nada en su nube de pedos son muy felices pero que alguien sea opuesto a vos y le guste toda la rareza que tenés vos de ser una cosa fantástica arco iris Rainbow Pusheen ¿conocen a Pusheen? si no conocen a Pusheen no sé qué están haciendo con su vida Pusheen es una gatita yo pensaba que era un gatito hombre pero no Pusheen es una gatita yo la conocí por Facebook cuando chateaban Facebook hay un paquete de stickers que es el paquete de Pusheen se escribe P-U-S-H-E-E-N se pronuncia Pusheen se escribe Pusheen y es una gatita gorda gris muy 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 tierna y la amo con todo mi corazón siento como que siento que soy muy Pusheen siento que en mi corazón hay un espacio que es un fragmento que dice Pusheen que soy yo también en parte y siento que mis amigas son muy Pusheen siento que la gente que es muy Pusheen es gente muy tierna y linda no es mi caso porque yo soy un desastre pero la gente que conozco que le gusta Pusheen es buena gente o sea vos cuando tenés una primera cita le tenés que preguntar ¿a vos te gusta Pusheen? ¿conocen a Pusheen? primero preguntarle ¿conocen a Pusheen? si conoce a Pusheen y le gusta es buena gente si no conoce a Pusheen no le juzgues porque capaz que no conoce y está bien que no conoce a Pusheen pero si no conoce a Pusheen presentale a Pusheen si le gusta a Pusheen es buena gente no hay chance y si hay mala gente bueno son excepciones excepcionales que no van al caso o sea como siempre hay una excepción a la regla pero nada en fin déjame respirar por favor porque si no voy a colapsar yo cuando era niño yo era muy tartamudo tenía un gran problema que era tartamudo y siempre que era tartamudo hablaba rápido o sea me parece tartamudo hablar rápido o sea era un colapso mental para cualquier persona escucharme yo recuerdo que la gente me decía pará, pará, pará ni respirá pensá lo que vas a decir y luego decíle yo lo que le responde a la gente y le respondía me decía vos yo lo que estoy pensando lo estoy recontra me iba pensando el tema es que mi lengua no pueda responder a la velocidad de mi cerebro o sea es como que mi cerebro va pa, 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 pa tipo metralleta metralleta de palabras y mi lengua intenta adaptarse a esa comunicación verbal que yo por dentro siento que estoy hablando a un ritmo normal pero luego miro la cara de la gente como que está en shock y me doy cuenta que estoy hablando re rápido lo que pueden hacer en todo caso YouTube tiene una opción para bajar la velocidad de los videos pueden bajar la velocidad del video a un 0.75 capaz que hablo más despacio y me entienden un poco mejor pero les juro que esto de hablar rápido para mí no es forzado es algo natural hermoso y que no lo puedo controlar ¿entendés? o sea como que es parte de mi ser y saben lo que he aprendido en el mundo en el camino de todo este camino que he recorrido que no es mucho pero tampoco es poco o sea cuarto de siglo gente de 25 años he conocido a gente que es tartamuda y habla rápido como yo y me di cuenta que entre tartamudos hay gente que habla rápido como nosotros y nosotras no se entendemos es como que me ha pasado un amigo que habla rápido yo y otra amiga y me comunico con el amigo que habla rápido y es muy loco porque como que hablamos rápido estamos con una especie de nuevo idioma y la tercera persona que habla lento o sea habla normal no nos entiende no nos entiende y dicen ¿qué corno están hablando gurises? no nos entiendo nada y nosotros nos reímos un montón porque es como que entre gente que habla rápido y tartamuda y trancada y con toda la nada una papa en la boca nos entendemos es como que tenemos un código en común donde nada podemos comunicarnos perdón mi marido ateo es un tierno es un amor ¿saben lo que me gusta más de él? como su parte que más me enamora aparte de que es un bombonazo de dulce de leche relleno ¿qué? dulce de leche no un bombón el mejor bombón que pueda existir bombón relleno de licor de cereza una delicia mi sueño es comer una caja de bombones de licor de cereza que nunca en mi vida vi pero si llego a ver la compro y hago un video comiendo bombones de cereza gente es como mi sueño lo que me fui cuando era niño nunca más les pude comer y me encantaría comerlo o sea basta o sea no me puedo morir no me puedo morir sin comprarme una caja de bombones de licor de cereza que es una delicia no importa aparte de que mi marido es un bombón de licor de cereza el más tierno del mundo papito hermoso ay es un tierno lo amo con todo el mundo aparte de recolor todo el mundo conoce un montón me cuenta historias de todos los lados fantásticos es un tierno lo amo en fin la mejor parte es que sabe reparar cosas de la casa viste a ver yo no quiero decir que soy un inútil yo no soy un inútil en esta vida de soltero he aprendido a reparar muchas cosas y por suerte hoy tenemos esta herramienta maravillosa que se llama internet y youtube o sea yo entro a youtube y pongo como reparar el caño que se me rompió como reparar tal cosa como reparar y repara todo y así con los tutoriales de youtube si querés te puedes levantar una casa entendí o sea hablo que hablo que o sea sos un albañil de la internet porque aprendes cosas en internet en fin pero yo me demoro como 5 o 6 horas entendí y acá se rompe algo loco va lo mira así los ojos hasta un toque así pum lo reparó me parece esa brujo de la gente que hace el humo en el dedo y hace magia wow o sea yo quiero tener esa capacidad es mi debe es lo que debo cultivar tengo que aprender a cultivar mis habilidades de carpintería a cultivar mis habilidades de mecánico a cultivar mis habilidades de reparar las cosas que se rompen en la casa porque hay algo que la gente no sabe de lo que es vivir solo que se te rompe todo se te rompe todo y te querés matar porque se rompe todo y te querés matar y no sabés como repararlo o sabés y sabés a medias o sabés y no tenés las herramientas porque la falta de herramientas es horrible porque las herramientas son carísimas y gracias gracias a la vida que tengo vecines hermosos que me prestan sus herramientas para poder reparar las cosas que se me rompen en fin mi marido ateo sabe reparar todo y a mí eso me enamora yo que sé a mí el loco se rompe algo y lo repara y se me cayó en los calzones o sea es ay yo que sé soy un poco macho dependiente pero nada yo voy a buscar mi dependencia si yo estoy solo y en algún momento nos divorciamos me quedo soltero son los tres yo no me manejo de embolaré vas a repararlo sí llevaré más tiempo sí pero igual lo reparo no importa en fin estoy extremadamente enamorado de mi marido ateo yo no sé cuánto voy a durar este romance si llega a durar bueno una semana más ya fue no importa lo que viví al máximo lo viví con mucha intensidad y está bien es perfecto me encanta si llega a durar un año genial maravilloso si llega a durar toda la vida y estoy abierto a un amor para toda la vida ¿por qué no? ¿por qué el amor no puede durar para toda la vida? yo creo que sí que puede durar para toda la vida gracias mi amor te amo espero que veas este video gracias por tu mate siempre gracias por tu apoyo condicional gracias por aceptarme como soy gracias por no querer cambiar los aspectos que son esenciales de mi persona y hacen que yo sea quien sea gracias por no querer censurarme gracias por no avergonzarte de mí te quiero un montón y nada sos la persona más hermosa del mundo muchas gracias te mando un beso enorme y nada te quiero mucho gracias 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 gracias